La noche con dos minutos, seguimos con más noticias y vamos a hablar de un problema que es una realidad nacional, pero que en Texíhuatl, en medio de la emergencia, están buscando hacer algo. En Cabildo Abierto están declarando una emergencia alimentaria ante este verano que ha dejado también serios daños en los cultivos, aseguran. Vamos a escuchar la determinación con nuestro compañero Julio Ruiz. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. Así es, en efecto, en vista de las secuelas de este verano dos mil veintidós, pues ya muchos hogares, principalmente en el municipio de Texíhuatl, están sufriendo. Aquí los cultivos no han dado. Y este día, autoridades municipales, según Cabildo Abierto, han declarado emergencia alimentaria y están solicitando el apoyo gubernamental, asimismo de organizaciones nacionales e internacionales. Aquí parte de lo desarrollado y lo que expresa principalmente el primer ciudadano. Este día, en sesión de Cabildo Abierto, la Procuración Municipal de Texíhuatl, en conjunto con su población, han determinado decretar emergencia municipal por la inseguridad alimentaria que ya están sufriendo más de mil quinientos hogares de nuestro municipio Texíhuatl. Le hacemos un llamado responsable y respetuoso al gobierno que lidera a la presidenta Xiomara Castro para que planifiquemos, a través de la SAC, a través de la Comisión Permanente de Contingencia de COPECO, la atención de la inseguridad alimentaria en el corredor seco. Texíhuatl es uno de los más de cien municipios que sufre año tras año la sequía provocada como consecuencia del cambio climático. Hoy nosotros estamos al frente de este municipio y de manera responsable hemos llevado a cabo este Cabildo Abierto sobre perspectivas climatológicas y seguridad alimentaria para este año dos mil veintidós. El mejor experto en materia climatológica que tiene hoy COPECO, como lo es el ingeniero Francisco Argenial, nos ha visitado y nos ha proyectado. Los datos que maneja el Senado de COPECO son altamente dramáticas, incluso ellos son del criterio que lo que se siembre en esta siembra de primera, valga el juego de palabras, lo más probable es que lo pierdan nuestros pequeños productores. Le hacemos el llamado de manera respetuosa al gobierno y también a los cooperantes para que pongan su mirada en el corredor seco, particularmente en los municipios del sur del departamento del Paraíso. Ha sido claro y tajante el actual alcalde municipal Erick Mejía. Aquí se espera la asistencia a la brevedad posible, a la brevedad posible. Hay muchos hogares que están en calamidad alimentaria, principalmente en zonas postergadas. Los cultivos no pegaron, no crecieron, fueron afectados. De igual manera, así está el ganado en dicho sector. Y se están añadiendo también otros municipios afectados. Esperamos, repito, que la asistencia llegue a la brevedad posible, porque aquí hay gente que ya está sufriendo, pues, hambruna. Este es mi contacto junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz. Nosotros volvemos hasta la capital. Bien, muchas gracias. Gracias.